bueno 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 probando 1 2 3 probando todo bien como vamos todo tranquilo todo tranquilo me alegra me alegra que estén bien me alegra que todo vaya rodando como dicen señores primero que todo y antes de hablar del tema de hoy voy a hacer muchas historias de la mafia de la corrupción de cómo es que se están buscando etcétera pero quiero aclararles algo miren ahí me están tirando porque hay un capo que está desaparecido uno que lo secuestraron el otro que se o que señores miren tenemos que entender algo si usted no ha sido cliente mío como que yo le he hecho defensa legal yo he trabajado en lo escrito defensa de usted como imputado etcétera etcétera yo no tengo porque yo no soy una página de publicación como algunos tigres cobran para publicar cosas del mundo del narcotráfico porque mucha gente me tiene respeto y para meter terror y para que no maten a uno señores sus guerras son sus guerras gracias jorge bs por el apoyo sus sus luchas son su lucha si a una persona que tiene que ver con el bajo mundo lo secuestra porque yo estoy cansado o sea yo soy atacado y narcotraficantes pagan con cesar el corito de él para pero cuando cuando le agarran uno cuando le secuestran uno o a otro que no tiene que ver yo me llaman a mí para que yo haga justicia y yo hable para que aparezca porque si yo hablo aparece está bien pero y yo soy abogado del no y cuál es señores es lo mismo que los funcionarios públicos es lo mismo gracias brian barber por el apoyo es lo mismo que los funcionarios públicos los funcionarios públicos uno va donde ellos gente que uno ayudó que está en el prm y que uno ayudó con 10.000 favores y uno va y le dice coño hermano échale una mano a algo que es justo porque en el revés el 90% de los favores que se piden es para que le hagan justicia a alguien porque alguien lo está extorsionando porque hay una institución que que tiene está sirviendo a otro interés y se la está complicando a alguien que inocente así es que funciona rd rd la mafia primero lo normales después gracias durán pd por el apoyo entonces a mí vienen y me dicen carlos mira no que necesitamos esto que aquello que sigo cuánto entonces el funcionario público no pero entonces del funcionario público sale algo que está mal y el funcionario público me llama me dice por favor mira dame la oportunidad de reivindicar eso y porque yo tengo que darte la oportunidad de reivindicar que si cuando uno te llama para que ayude infelices si cuando uno te llama a ti para que para que cualquier tipo de cosa para que tenga una flexibilidad o algo dentro de la ley todo legal todo normal tú eres un dios entonces cuando sale algo malo tuyo tú eres un humano que que comete errores y que necesitas ese apoyo pero entonces si no carlos yo te ayudo hermano mire si usted no me ayudó cuando yo le pedí ayuda que normal el 90 por ciento por un infeliz y el 10 por ciento quizá por algún tema mío personal coño echenme una mano con un medicamento lo que sea si yo le pido si yo usted no me yo soy como el padrino quiero que lo entiendan porque no hay gente como que no lo copia yo soy como el padrino cuando le pide el favor al director de cine me entiende mire no que si yo que que si yo cuánto patatín no pero que me pida otro favor pero ese no que si yo que yo no pido favor usted no me puede ayudar no hay usted tiene todo el poder del mundo y se me está haciendo el loco porque usted no conoce oigan los funcionarios públicos están ahora no conocen la función pública no no oigan no conocen la función pública son nuevos son viejos con mala maña yo conozco el sistema conozco el estado conozco cómo funcionan los presidentes tengo los audios de todos ustedes de los nuevos de los viejos de todos tengo sin embargo yo dejo que la bola ruede yo igual que cuando yo me siento con alguien yo dejo que la bola ruede eso de dar para allá en un momento la verdad saldrá y yo daré y o en un momento sacaré y en otro no pues yo no puedo pasar la vida tampoco sacándolo todo porque no tengo tiempo recordemos que yo le vivo pidiendo apoyo a ustedes pero yo le avisé a ustedes cuatro años antes de la AFP no me hicieron caso y no tienen un kiki entonces el malo soy yo ayuda a patreón que estamos luchando ahora en contra de lo que está haciendo esta gente porque están subiendo el negocio de los panes lo subieron a 10 pesos porque bajaron los panes porque no se subió si eso eso estaba decidido que se iba a subir los panes porque no se subió por unos subsidios condidos por eso fue que no se subió por eso fue que todos los periódicos lo publicaron si van a subir el pan y después de que no que era mentira nunca era igual que el impuesto subir el impuesto es mentira no van a subir el impuesto y después lo admitió un día después que le dio para atrás dos veces y dijo que no que eso no estaba contemplado que era mentira lo que pasa es que cuando las papas se calientan ellos agarran y negocian por atrás con la gente o le dan para atrás y quieren venirnos como que somos estúpidos a decirnos que eso no iba a pasar y tú te quedas como como así no gracias méxico ángeles por el apoyo bien ahí entonces si tú vienes a donde mí y tú ves la situación como está y tú ves donde eso y tú me vives diciendo mentiras yo no te voy a creer como danilo el mejor presidente del universo danilo medina los hermanos del bichara le pagó miles de millones de pesos a los parientes de que max montilla con los transformadores que alexi medina con la vaina américa o sea estamos hablando de un país donde donde se le ha hecho daño al erario público descaradamente y están haciendo ahora lo mismo truco lo que pasa es que como la cosa está muy picante y la olla viene dura te quieren desarmar y en lo que te desarman le están dando para otra cosa después que te desarmen no le van a dar para atrás nada oye que te lo digo no le van a dar para atrás a nada porque ya tú te ha desarmado ya tú no vales dos aguacate mojado entonces a mí me molesta eso porque después entonces volviendo al tema de cosas quieren que yo sea el superhéroe de lo malo y de lo bueno pero si usted no es cliente mío caballero yo no tengo por qué salir a defenderlo o sea si hay una injusticia y yo creo que debe ser pública porque es muy fuerte yo lo hago pero no no es porque no es porque usted le dio la gana ahora todo el mundo que tiene una injusticia va donde carlos rubios y por qué no van donde todos los otros que están cobrando 10 20 30 millones de pesos de anuncios del gobierno pero pero denúnciele a ellos porque yo no cobro un peso yo no cobro un peso yo llevo una lucha que la que la mantengo yo y parle gente a la gente de patreón siempre agradecido y lo que ponen su bache y lo que ponen su cosa que le echan una manita a uno entiende entonces creo que hay una situación equivocada yo no tengo por qué ayudar a nadie si fulano tiene una guerra de drogas ese es su problema entiende a mí no me interesa es igual que el funcionario público ahora no bueno carlos coño vamos favor contar cosas no que si o qué 90 por ciento de los favores aquí se piden por infelices que no le están ni siquiera cumpliendo el proceso aquí tú tienes que tener un amigo funcionario para que tu proceso normal pueda rodar con normalidad entonces tú bailes no no te puedo ayudar tú sabiendo cómo funciona y tú oyendo grabación y de estoy sabiendo que lo que está allá adentro no pues está bien pues no me ayuda no hay problema no no hay problema entonces cuando hacen algo mal hecho y tú lo sacas no hermano pero deme la oportunidad de hablar yo sí pero yo no voy a borrar la noticia porque no es mentira no pero que si no puedo pero déjame ayudarte no me ayude ahora ya no me ayude oye cuando yo fui donde ti no me ayudaste a un infeliz a alguien de uno a que se yo que o que hubo un problema o yo necesitaba un medicamento no me ayudan eso no es tu es tu derecho perfecto yo lo entiendo pero después no me pide ayuda y no me diga que me va a regalar nada porque yo no soy atorcionista yo no lo cojo es que es el error de mucha gente que mucha gente quiere venir donde uno y después dice yo te voy a dar no me ya no te lo puedo aceptar porque si te lo acepto te empanadería estoy cogiendo cuarto para decir algo y yo hasta de eso me cuido por eso es que no me han agarrado nada por eso es que nunca han salido siempre todo el mundo vive tirando carlos rubio carlos rubio pero que saca algo por favor sácalo pero saca algo no 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 hay nada entonces oh pues yo no soy el malo entiende entonces señores y son los mismos senadores y los mismos diputados del prm que le están haciendo lo mismo y a mí lo que me da risa es que señores si ustedes dividen su partido y no se ayudan entre ustedes y no buscan gente vasocomunicante y no buscan formas de que el sistema ruede y le siguen generando inseguridad a los guardias disensión en la fila del prm indiferencia al pueblo subiéndole la canata básica al doble pidiendo préstamos sin control y el estado llevándolo sin ningún tipo sin ningún tipo de miedo como que no va a repercutir en nada en tu vida después y sin ningún tipo de unidad se te van a ver oigan este gobierno gracias rubén y no a por el apoyo gracias gracias jc jc por el apoyo que nos dicen rd falta gente como tú con dos cocos a la pueda volver pronto yo voy a volver pero no va a ser por el gobierno porque lamentablemente el gobierno lo único que yo le pedí fue que me diera seguridad para regresar y nunca me la dio porque no me dio la seguridad sencillo nadie quiere calentarse tenemos un presidente tibio entonces yo soy como el padrino entiende no que si yo que que patatín yo no voy a tener yo no tengo compasión yo no tuve compasión con danilo medina no yo no tengo compasión después no venga porque cuando usted a usted se le da la oportunidad de hacer la cosa bien lo de mickey lópez ni me hable de eso porque la gente me dice tengo amigos que me dicen no que mickey un tipo bien yo nunca he dicho que mickey un tipo malo hay un error grave ahí yo nunca he dicho que mickey lópez un tipo malo yo no lo conozco yo nunca he dicho que un tipo malo ahora yo lo que sé que el que movió 7 mil millones de pesos en una cuenta de banco tiene que tener el real respaldo el expediente ahora lo metieron por dos mil y pico millones bien perfecto que si fue de narcotráfico que no que no tiene nada que ver con capo el lavado no es el único que se hace a través del narcotráfico hay lavado de todo hay lavado de todo desde chipero desde muchísimas cosas yo no lo sé entiende lo que le digo entonces mucha gente cree como que todo es personal pero la pregunta del millón de dólares porque uno tiene que estar tomando partido yo trabajo bajo mi propio criterio yo trabajo bajo a no que hay funcionarios que tú le ha dado la oportunidad y se han reivindicado bueno si yo conozco un funcionario que es serio y comete un error o un funcionario que no es tan serio pero metió la pata y me dice dame el chance a no arreglarlo y lo arregla y hay porque tú no haces eso con todo número uno porque no tengo que hacerlo con todo número dos porque si lo hago con todos la mayoría me va a defraudar porque al que yo le doy el chance porque yo más o menos tengo entendido que es serio pero cuántos son unos habladoras señores pero yo tengo funcionarios que yo oigo una grabación de ellos hoy y al otro día me dicen otra cosa y son de que amigo de uno frío como una nevera y entonces ese tigre después se mete en un libro y me dice carlos déjame arreglarlo yo quiero hacer la cosa bien y tú te quedas pero tú eres un hablador patológico y yo me la voy a jugar o sea yo me voy a jugar mi nombre por ti no y volvemos al punto no le pido un favor no le diga manito mira están abusando de fulano mira esta persona que tiene un currículum que está ahí por favor no lo maltraten no lo saquen lo sacan y le ponen el suelo el doble a otro tigre que no tiene ni la mitad de los cursos no te lo liquidan gente que no tiene nada que ver gente completamente y gente desvinculada de uno o sea no dedique no dedique nada a mí me llegan denuncias y favores todos los días gente pidiéndome cosas pero no puedo porque este gobierno no le cumple ni a su gente entonces cómo va a ser que me van a cumplir a ahora ahora yo si guardo factura entiende o sea después que usted me dice que no no hay problema mire ese es su derecho yo no voy a salir a caerle atrás a usted ahora y me pueden llegar cosas suyas y quizá ni las saque porque no tenga tiempo puede pasar ahora si me llegó y digo yo esta la voy a le doy por los 400 por favor hermano no me pida chance no me llama chanceame que yo que no me no me pida que te chance mi rey porque no no lo voy a hacer porque tú no eres tú no eres una persona que ayuda a los otros porque hay que ayudarte a ti entiende es duro cuando te bajan de tu reino cuando tú atraviesa con la realidad entonces a no 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 otra cosa usted es hablador patológico no pero que yo lo voy a no me ofrezca nada yo no lo yo no funciona así a mí hay funcionarios públicos que me han dicho yo quiero que tú me haga tal función me haga tal cosa se te va a pagar que ha sido cuánto eso se lo agradezco porque porque al letado hay que agradecérselo todo porque es una mafia y si deciden ayudarte esa persona es un amigo tuyo te lo está haciendo por amistad aunque sepan que tu trabajo es bueno o porque quieren curarse en salud y si el trabajo es serio yo lo hago pero no me lo freca después que tú hiciste un lío para enfriarte conmigo porque no lo voy a tomar porque yo no he hecho todo este trabajo para quemarme para quemarme con cualquier por disparate no mi rey no mi rey hay una causa que es más grande que yo que es la que yo protejo porque si fuera por mí yo hubiera resuelto lo mío hace rato en billete en dólares o pero claro que sí pero entonces si yo no lo hago es por una convicción mi rey no te lo tome personal igual que bichara yo miren señores bichara es un tipo un tipo que en lo personal excelentemente bien me cae pues yo tengo que ser mentiroso si yo digo que el tipo es un mal tipo el tipo me cae bien bichara me cae bien quien fue el primero que denunció y sometió y stanley consultan en su propia oficina fui yo con el con el dolor de mi alma porque hay gente que te cae bien que tú dices diablo y no es que soy pana de él nunca me hizo un favor no vi un peso ni nada pero el tipo era una persona extrema y siempre tuvo a disposición yo nunca me hizo un favor porque yo no lo pedí porque se lo hubiera pedido y estoy casi seguro que me lo hubiera hecho pero no tuve la necesidad no tuve la cosa no sé y el día que explota que empieza a hacer todo eso lío y se mete en toda la vaina y él me dice dame un chance a él que bien me caí de todo le dije eso sorry no puedo ayudarte no puedo ayudar sé que fuiste solidario con amigos y que esa solidaridad te jodió porque vamos a hablar claro bichara en un tipo ambicioso el que lo conoce lo sabe y le estoy haciendo esta semi defensa y él sabe muy bien que yo mismo fui que lo de tutania todito ellos pero tengo que ser sincero tengo que ser sincero el tipo no es el más hambriento no es como estos tigres que tenían que tener como los hermanos de danilo que se esa lluvia de cuarto danilo con sus cajas fuertes y su vaina que necesitan tener un efectivo bichara no es de ahí bichara pagó favores se metió su cuarto bueno por seguro pero pero no es un tipo no es el tipo que vale y que 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 el que más no si lo hacen es porque le quieren echar la culpa a él para proteger a otra gente que ahora que él tuvo que ver con lo de obrer que él tuvo hay que ser en mi opinión 100% 100% él hizo todo lo que danilo quiso que se hiciera ahora lo hizo por solidaridad lo veo menos mal que el que lo hace para hacer una maldita liquidada de un saco de dinero o sea esa es mi opinión personal ahora nos sentamos Cherokee Núñez hermano échenme una mano yo lamentablemente no puedo con lo bien con lo bien que me un caballero porque yo no puedo decir que no igual que Gonzalo pero Gonzalo y yo tenemos una guerra y el hermano de él y yo no iba a entrar tiros frente a un ministro y de todo yo eso le iba a jalar si jalaba si lo veía medio toseo el ministro estuvo que para en medio de toda la mala voluntad que no teníamos ahora Gonzalo un caballero voy yo no puedo decir que no entiende ahora Gonzalo si le gustan los cuartos mucho le gusta el dinero el hermano ni se diga Ricardo es loco con su cuarto y le gusta hacer maldad que eso es lo que que el 95% de los problemas de Gonzalo son por Ricardo no por Gonzalo pero es un punto aparte que hablaremos después entonces señores gracias el David Marte por el apoyo los abogados de mi padre le han robado su herencia bueno hermano contrate otro abogado entonces señores hay gente que así pero la vida la vida no todo el que te toca en frente malo pero si usted agarra y en el erario público usted desbarata el estado lamentablemente usted tiene que entender que yo me cogí la lucha por la corrupción personal como trabajo perdón como trabajo no personal entonces tú me puedes caer bien tú puedes ser lo más chévere del mundo entiende y puede ser que yo a algunas personas si le he dado el chance y se han reivindicado pero esas historias quedan en el olvido porque nadie quiere manchar su reputación pero yo conozco funcionarios públicos jóvenes del PLD que hicieron su lío y como eran personas amigas que habían estado ahí yo los haré y les dije loco si eso es así yo te tengo que romper por más que te quiero y varios de ellos me dijeron dame un chance y yo le creí te doy un chance pero si no lo hace la maca y reivindicaron y reivindica señores no todo el mundo es malo y todo el mundo tiene derecho a equivocarse si es cierto ahora yo no soy dios yo cometo errores yo soy abogado de criminales yo soy abogado de defensa criminal así como he tenido defendidos serios al a un alto porcentaje porque es 100% no me dio pero dentro de los hombres siendo muy serio y muy malo entonces yo no puedo yo no puedo bajo ningún concepto pretender pretender ser algo diferente más que un humano con defectos también pero así mismo así mismo les pido deje su cotorra no me vengan a mí con vaina porque vienen ahora muchas cosas la cual la crisis económica va a traer la división del prm va a traer y la unión de los peledeces va a traer que va a haber problemas serios en república dominicana yo realmente yo pro dominicano el que invierte en rd ahora mismo tiene que hacerlo con pinza como si usted se estuviera comiendo un bacalao con espina entiende al paz y lo vaya echa guisao con tu espina lo vaya echa guisao arriba de un plátano majado y le vaya a dar vuelta que usted no sabe dónde va a salir ese pina así que tienen que cuidarse tienen que cuidarse entonces vienen cosas muy graves en república dominicana se va a tambalear este gobierno este gobierno ya ha hecho actos de corrupción que son muy fuertes parecidos muy parecidos a la naturaleza de odebrecht no con esas dimensiones pero si en muchos contratos y hay algunos que están alcanzando dimensiones muy grandes este gobierno va a tener escándalos en menos de un año va a tener problemas serios militares se van a terminar de separar del prm porque no hay apuesta para el 24 cuando estos escándalos salgan aparte de la debilidad institucional de proteger esos guardias entonces si usted si usted cree que rd está difícil prepárese para lo peor porque usted cree que le van a subir le van a subir a 10 los panes se lo amortiguaron ahora buscando un efectivo pero eso no quiere decir que eso va a parar la crisis porque el plátano hasta donde yo sé no lo bajaron hasta 30 y pico bajaron en otros en algunos sitios lo siguen vendiendo a más de 10 pesos el pan o sea no se paró nada te hicieron un hallante pagaron a los medios millones y millones para decir que los mismos medios se equivocaron y están engañándote con este bulto pero no quiere decir que eso sea cierto no quiere decir que va a cambiar no por el contrario se va a agravar el único que se ha salvado es el dólar y tú estás cogiendo inflación por un tubo y esa inflación por un tubo que tú estás cogiendo es interna eso es gente haciéndose rico con el dinero para cambiarlo a dólares para guardarlo porque el único que se hace más pobre es el pobre y el rico se hace más rico por eso la separación de las clases sociales crece pero no realmente hay pocas muy poca gente sale de la pobreza por el contrario hay más pobres y permanecen ciertos ricos y algunos nuevos ricos muy mínimamente eso es lo que está pasando y los próximos 12 meses en república dominicana va a haber un estallido social no se deje quitar las armas debe cuidarse la criminalidad va a seguir subiendo la canasta básica por lo menos de aquí a diciembre sube un 50 por ciento más o endeudan el país al 100 por ciento del PIB para mantener la gente callada para aguantar porque lo que les preocupa es la reelección y tener un control del país así que cuídense mucho prepárense porque también va a haber retaliaciones y ataques de parte del PLD porque el PLD se está yendo con el leonelismo muchos de ellos pero el PLD siguen siendo amigos todos malos y buenos la división la creó Viquiano como le dice el doctor Fadul la creó Danilo Medina pero esa división ya realmente no importa lo que opine Danilo entonces cuando usted ve ahora que los medios empiecen a sacar de verdad las cosas porque no vean esperanza señores los medios juegan su papel por sus intereses y los medios están protegiendo al distinguido al distinguido Luis Sabinader porque el empresariado se está beneficiando no todo pero beberse el juguito el fondo de juguito que queda antes de lo que viene no quiere decir que evita lo que viene porque lo que están haciendo es que con los cuartos de liquidez que están haciendo y metiendo todo eso al igual país con esos toques de queda lo único que están haciendo es pidiendo licitaciones pagándole a gente resolviendo y armando muñeco como que el pueblo se va a dejar joder entonces el último fondito se lo quieren comer desesperado porque entonces como no daba están pidiendo préstamos para llenarse y por eso que tú ves que no sale pero que no salimos de un toque de queda pero lo que tú no sales es de la olla que tú estás están desempleando personas en vez de empleando personas están sin liquidar personas no le están dando sus liquidaciones para sus prestaciones laborales y aún más están beneficiando a una élite que lo único que va a generar es resentimiento social al más alto nivel entiende que me van a entretener metiendo preso a los cuñados de Danilo a Danilo y a los otros puede ser a Danilo no lo meten preso por lo que representa y porque el misma la misma presidencia tiene miedo de cualquier persecución política luego de por eso es que a los presidentes se les protege tanto en RD la pregunta es si todos los hermanos de Danilo se metieron todos esos miles de millones de pesos quién me va a decir a mí que Danilo no es cómplice de ellos aunque sea para encubrirlos en su lavado de activos entonces señores prepárense porque lo que viene no es fácil gracias a Conciencia Social por el apoyo todo mi respeto a usted la verdad nos hará libre así es la verdad nos hará libre y vienen muchas personas muchas cosas que van a salir de la administración actual que están desbaratando el Estado gracias Ari Gómez por el apoyo también están desbaratando el Estado Dominicano y recordemos algo la fuerza que está detrás de la misma destrucción del PRM viene de alianzas con el mismo danilismo como es el lado de Hipólito etcétera etcétera así que prepárense a un descontrol igual que pasó en el 2003 eso de que el COVID señores siempre ha sido así siempre pero siempre ha sido así siempre ha sido así cuando el PRM el estallido del 84 cuando el PRD PRM llega al poder pasa lo mismo por eso no se le puede dar todo el poder teníamos la suerte que en el 2002 habían elecciones y se podía dentro de un gobierno habían elecciones y se podían hacer por lo menos balances ya ahora usted eligió todo el Congreso y todos los diputados gracias Eroqui por el apoyo todo el Congreso presidente todo se lo dio al PRM y tienen todavía tres años más para seguir haciendo y deshaciendo gracias Nicolás y Omar por el apoyo así que prepárense les estoy hablando claro busquen formas electrónicas de percibir ingresos tratar de entender y estudiar y coger curso en internet prepárense para sobrevivir porque la calidad de vida fácilmente va a costar el doble muy pronto el doble de ahora no el doble de cuando lo agarró a Binader en el poder así que prepárense por favor lamentable el caso y prepárense porque vamos a tener que pelear por nuestra democracia y que de verdad cambie la forma política de estas personas que nos han demostrado que todo lo que nos dijeron que no iban a hacer en menos de 10 meses ha pasado y lo dije públicamente y lo he dicho a gobiernos de diferentes países se lo he dicho a muchas personas se lo dije antes que se va a perder el control de la República Dominicana en los primeros 8 a 12 meses del PRM así ha sido la canasta básica lo demuestra y el descontrol con un atentado que el atentado es vandalismo que si el otro es otra cosa entonces terrorismo pero si cierran un aeropuerto eso no está pasando nada y que el presidente y el gobierno lo más aceptado en contra de la corrupción o sea estamos viendo la misma payasada del gobierno anterior así que prepárate hermano que tú me vas a ver mucho la cara porque lo que viene son muchas cosas fuertes y somos los primeros que damos la cara por todos ustedes así que apóyennos en Patreon y GoFundMe hoy viene un video que vamos a grabar probablemente suba mañana pero vamos a grabar para Patreon para nuestras personas que están en Discord también que están en el grupo sobre las wallets cómo utilizar los exchanges que son DeFi que son descentralizados para poder agarrar esa monedita cuando están chiquitas número uno y número dos para poder también aprender a buscar ingresos de una manera diferente y si no ingresos aprender algo nuevo que va a ser el futuro porque quieren centralizar y controlar todas las monedas pero al mismo tiempo necesitan esa economía por lo tanto las criptomonedas probablemente llegarán para quedarse porque se necesita atraer esos capitales y fijen como El Salvador ya decidió y otros países ya le están cayendo atrás que se puede utilizar las criptomonedas en su país esto es parte de atraer fondos para cada país entonces están manipulando se están tratando de llevar la moneda aprende lo mejor que pueda lo más pronto posible que probablemente tu economía para poder hacer importación importación la vas a tener que hacer a través de criptomonedas en los países como los nuestros que son tercermundistas porque en Estados Unidos tú puedes importar y importar con dólares tranquilos pero cuando te disparen la tasa del dólar cuando hay un descontrol y con esa canasta básica que va para arriba que va a aguantar el dólar un tiempo más pero después va a estallar por otro lado tú vas a necesitar las criptomonedas y otras vías electrónicas para poder desenvolverte en un país tercermundista como nuestro la República Dominicana espero y ojalá lo entiendan y vamos a cambiar nuestro país con gobierno limpio porque los otros los que están en Chercha en mentiras y en buscárselo de ellos y en eso es lo único que nosotros nos damos gobierno limpio y en los que están en Chercha en Chercha